Buenas tardes mi gente, la presente es para informarle a todos los habitantes de la ciudad de Cartagena y a los seguidores de la página Family Humor, que hay cuatro sujetos sueltos, ellos andan en una moto ellos son bonitos, son sexy, son acuerpados, hay unos altos, unos bajitos, hay unos chinos por favor, si alguien conoce el paradero de esos cuatro jóvenes, hágamelo saber estoy desesperada, la verdad no sé qué hacer, el nombre de ellos son Alberto, Luis, Samuel y Jimmy por favor, si alguien conoce el paradero de ellos, díganmelo, díganmelo hay ambulancia, iré a preguntar ese man es caga, ese man es caga, camino de caga, ese man es caga